Sabes que antiguamente la razón se relacionaba con esta parte del cuerpo y esto se puede ver en el interior de algunas palabras. Hola, buenas tardes. Has hecho referencia a que cuando nos enamoramos nos late más rápido el corazón y por eso muchas veces relacionamos las emociones con el corazón y también que la parte racional estaría en la corteza prefrontal entonces si no la tienes, como que el cerebro está relacionado más con esa parte racional. Sí, o sea, en plan, si la tienes... Bueno, sí, que no es que se te caiga la frente, se te hunde la frente de repente. Vale, sí. No, pero me refiero... Como que parte racional es más cerebro y parte más, ¿no? Eso es. El corazón emocional se asocia como al corazón. Eso es, y eso me parece súper interesante porque no siempre ha sido así. O sea, para los griegos la parte más racional estaba en el diafragma. Es súper random. Pero también en el corazón para algunos, o sea, había como diferentes grupos de pensamiento, ¿no? Entonces, el diafragma, la palabra primitiva en griego para diafragma era fren. Y yo no sé si te suena alguna... Te iba a hacer una preguntita. Hay una palabra en medicina que tiene fren. ¿Frenillo? Dios, me encanta. Esa frenología. Palabra médica, frenillo. Bueno, pues hay una palabra, y esto es súper guay, que es esquizofrenia. Y la primera parte significa separar, y fren, diafragma, que pasó a significar mente, mente en el sentido de con lo que piensas, ¿no? Sí. O sea, que sería la enfermedad, la cualidad de separar la mente del cuerpo. Porque en ese momento se pensaba que la gente que tenía esquizofrenia, pues, porque sufría alucinaciones y todo esto, ¿no? Y luego, también, el otro grupo de personas que pensaban, de personas, ¿sabes? Como si fueran cinco, los otros que creían que en el corazón estaba la parte racional, podemos ver un montón de palabras. Todas las palabras que tengan cor dentro, que es cor, cordis. Por ejemplo, recordar. Sí. Significa volver a pasar por el corazón, en el sentido de volver a pasar por la mente, cuando recuerdas algo. Ahora tú me deberías decir, ya Elena, pero me estás diciendo que solo piensan los griegos y cor, cordis es latín. Claro, ahora te lo digo, te jode, o sea, y tú con la dopamina me deberías haber dicho que... ¿Sí? Bueno, pues que los romanos, a los romanos les gustó la idea esa de que en el corazón estuviera la mente y tal. Luego, es verdad que Galeno te sonará, porque era médico como tú. Sí, soy médico como yo. Ah, no, que tú no eres médico. Es mi padre, de hecho. Pues Galeno dijo, vale, es verdad, las emociones, o sea, las emociones, la razón, todo esto, está en el corazón, pero yo voy a especificar un poquito más. Las viscerales, o sea, lo más subjetivo va a estar en el hígado y las racionales, el corazón. Vale. Entonces de ahí se puede ver en muchísimas palabras como recordar, pero también algunas como misericordia. Miser es desgraciado, cor, corazón, y luego ia, la cualidad. Entonces sería la cualidad de tener corazón por alguien, de como que te da penita. Me he puesto a buscar palabras que tuvieran cor dentro para ver si venía de aquí. Esta no viene de aquí, no viene de los romanos, pero me ha parecido muy muy guay. Además está relacionado con tu campo, porque es de veterinaria. Ah, vale, claro. Bueno, otra palabra que tiene cor dentro es tu incordio. ¿Incordio? Incordio, sí. Viene del bajo latín antecordium, porque era un tumor en veterinaria, un tumor que estaba aquí en la zona pectoral. Y claro, impedía que los animales respiraran con normalidad, se movieran con normalidad. Entonces era un incordio ese tumor. Eso es un poco magufo, yo creo. Que no, no es verdad. Tía, y lo de expresiones en plan, tener una corazonada. O sea, porque al final tener una corazonada es como también es del pensamiento, ¿sabes? Tipo, uf, yo tengo aquí una predicción. Tener una corazonada yo lo relacionaría más bien a la imagen que tenemos ahora del corazón. Ahora, el corazón ya no lo relacionamos con la mente, sino con las emociones más subjetivas. Y esto viene del amor cortés, que es un estilo literario. En el sur de Francia se hablaba provenzal, que es una variedad del occitano. El occitano es lengua oficial de Cataluña. ¿Lo sabes ahora que te lo he dicho? Sí, la verdad es que no. No, sí, pero porque a veces vas a sitios y pone occita y como que se entiende y es como, ay, qué guay. Bueno, pues en este estilo literario, a partir del siglo XI, se empieza a hablar del concepto de amor un poco como lo entendemos ahora. Que realmente era muy trágico porque era cuando un caballero se enamoraba de la mujer de su señor. Entonces era un amor y la mujer de él también. Su amor era imposible él porque tenía lealtad con ese señor y ella porque estaba casada. Y en ese momento a lo mejor no podía... Entonces hay alguna metáfora en este momento de que un caballero le da su corazón a esa mujer. Que no es literal, o sea, no lo hacía de verdad, no le daba literalmente el corazón, se lo sacaba del pecho y se lo daba. Pero sí que hacía como alguna referencia, te doy mi corazón. Y de ahí viene un poco eso de relacionar el corazón con las emociones. De ahí y de la religión. Bueno, mira, a partir del siglo XV ya encontramos como imágenes de miniaturas de personas entregándole su corazón a la Virgen o Jesús. ¿Sabes de dónde viene la palabra miniatura? ¿Qué crees? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Estoy pensando. Lanza algo. Es que es muy interesante. Miniatura, o sea, no sé, de pequeño. De minus, ¿no? Como de pequeño. Sí, claro, pero... Pues no tiene nada que ver. ¿Ah, no? No, viene de minio, que es un mineral con el que se dibujaba eso. Ah, sí, la peli, también. Madre mía. ¿El mineral con el que se dibujaba el qué? ¿Una miniatura? Claro, las imágenes tenían un... Se dibujaban algunos adornos con minio, que es un mineral que brilla un poquito. Pero ¿una miniatura a qué te refieres? A las imágenes que aparecen, por ejemplo, en textos religiosos. Imágenes pequeñas. No son miniaturas de nada. No tenían por qué ser pequeñas. Ah, vale, las químicas... Lo que pasa es que, claro, pero como muchas veces eran pequeñas, la gente empezaba a decir, ah, como no sabían lo que era el minio, decían, no, pues viene de imagen pequeña. Y de ahí todo el mundo piensa, y por eso ahora a cosas que no tienen minio las llamamos también miniaturas porque son imágenes pequeñas. Pero no viene de ahí. Qué guapo. No tiene nada que ver. Ah, qué guay. Ya lo sabía que te iba a gustar. Me ha encantado, la verdad.